bueno hoy les voy a mostrar un horno resarpado miren a veces bien este es el horno que siempre hace guille miren lo que es no se está asando al horno está la parte de adentro bien estoy al lado del fuego lo ven espectacular chabón para estudiar dentro del horno este es la madera la madera que vemos quemado anteriormente la que encontrábamos el vídeo está el vídeo anterior pero es muy loco y miren y acá en la brasa de abajo miren las brazas muchas gracias por todo este es nuestro horno